Bueno, dicho esto, la verdad que es gesto, ¿no? Cuán distante está de las actitudes que tomaron otros dirigentes locales aquí en Crespo. Nosotros, por un poco, me parece que alguna... porque somos nuevos en esto de gobernar, vamos a capitalizar bien fuerte esta experiencia que hemos vivido durante estos días. Se puede ver que no alcanza solo con hacer obras permanentemente en todos los barrios y mejorar el tránsito, ayudar a la gente a prestar buenos servicios, sino que también existen todavía resabios de dirigentes que utilizan otros mecanismos de ensuciar a la gente, de poner en duda la ética, la honorabilidad de las personas. Y vamos a tener que aprender que esto todavía existe en Crespo y que hasta algunos de nosotros también dudaron. ¿Por qué no? Porque como se instalaba con tanta liviandad fue que hasta algunos de los nuestros también compraron eso que instalaron algunos opositores después del 27 de octubre, que bueno, el proyecto nuestro sigue creciendo a paso engigantado y bueno, se ve que no cae bien en algunos sectores y bueno, van a utilizar muchos mecanismos. Prepáremos uno a los crepenses para que aparezcan otros tipos de cosas como esta que van a buscar que al gobierno le vaya... no también, digamos. Van a buscarme ya nuestro gobierno porque hay sectores que, bueno, pretenden ser gobierno en el futuro y la verdad que insisto que tengamos dirigentes de ese tipo no le hace bien a la comunidad. Me gustaría que me acerquen proyectos serios, sustentables, a la altura de la comunidad que tenemos, que me obliguen a repensar cosas porque nos miran muy bien de afuera, nos miran con mucho detenimiento los otros municipios, recién me acaba de llamar la gente de Viale para preguntarme, pero de la provincia nos miran con mucho detenimiento, al gobernador ha manifestado que le gustaría tener una provincia como es nuestra ciudad. Ahora, tenemos que hacernos cargo los dirigentes de eso, tenemos que estar a la altura de las circunstancias como nuestra comunidad lo requiere. Ir por la positiva, los invito a todos, yo tengo nunca, me parece que ha habido tanta apertura como hemos tenido nosotros en nuestro gobierno. Acerquemos mis días, que me tapen en proyectos, obvio que no sea el proyecto vamos a arreglar el tránsito, que no sea el proyecto vamos a hay que tratar la basura, que no sea en ese tipo, sino que, como Crespo lo merece, debemos tenerlo. Quiero un párrafo especial para la contadora, que como dirigente ha tenido un gesto de grandeza, que no sé cuántos de esos que están poniendo en duda nuestra honorabilidad lo harían. Yo no sé cuántos lo harían. Así que esa renuncia que ha tenido la secretaria, más toda la gente que se verá perjudicada, veremos cómo ella lo arregla, quiero agradecérselo en nombre del proyecto de gobierno que estamos llevando adelante, en nombre del peronismo. Que no pase más es imposible pedirlo. Está en las personas. Acá nosotros no manejamos mucho con gente. Y este equipo que está en la palestra, que está gobernando, la verdad que es tentador que le pasen cosas para la comunidad. Las venden. Lo que sí quiero alertar es que van a suceder más cosas, de otro tipo, económico, o de cualquier sentido. Y también tenemos autocrítica, y sabemos que nos podemos equivocar, pero siempre con sano juicio, siempre en la buena fe. Se notó en la licitación. Nosotros no teníamos nada que ocultar. Nosotros sabíamos que era legal, así que marchamos con la libertad que nos da la legalidad. Nosotros lo que más debemos ocuparnos es manejarnos dentro de las leyes. Y los invitamos a todos que se manejen dentro de las leyes. Así que lo llevamos adelante. Bueno, hubo gente que empezó a instalar el tema, la comunidad, y la verdad que lo lograron. Bueno, viene esta decisión de la empresa que sin duda que va a traer perjuicios, porque va a venir otra empresa de afuera que va a tener que ir a buscarla para hacerle algún reclamo a algún lado, de la ciudad que sea. El recurso, el dinero, la plata que venía para acá, se irá a esas localidades. Y nos vamos a privar de la verdad que es una empresa que yo conozco los antecedentes de muchas empresas, porque antes fui secretario de Obras Públicas, tengo mucha relación con los ministros de Obras Públicas, que tiene muy buenos antecedentes, que es un orgullo, como tantas otras de Crespo, en la provincia. De esto espero que sirva para que se termine con esto y que redoblen las apuestas los dirigentes con más proyectos, con más ideas, que la verdad que las necesitamos. No nos va a frenar. Ayer no más estuvimos en Paraná recibiendo un camión nuevo, compactador, que con 100 contenedores, cerca de un millón de pesos aproximadamente en total, que llegan de gestiones que hemos llevado adelante entre todos. Todos escribimos un poco, uno presentará la parte financiera, otro la parte del proyecto, permanentemente trabajando. Estamos pavimentando en calle José Hernández, otra cuadra más. La verdad que en pavimento no hay barrio que no hayamos llegado, sin duda que falta, pero hemos hecho un grande esfuerzo para llevarlo adelante. Hoy comenzó ya la máquina perforadora del nuevo pozo de agua en el barrio Azul. Una gestión que hicimos también, 200 mil pesos que vienen para Crespo, que nos evitamos de pagar de los recursos propios. Seguimos iluminando, como hicimos en calle Entre Ríos, que se puede ver entre Ramírez y Falucho, en Roque San Peña, en Rocamora, detrás de la iglesia del Rosario, en el parque industrial, seguimos iluminando. Seguimos haciendo veredas en las escuelas, como en las 187. Toda esa conexión para que los chicos accedan bien a educarse. Toda la vuelta de la escuela 203, aprovecho para que hagan un recorrido por el imaginario de la ciudad y podrán ver la cantidad de obras. En Roque San Peña estamos haciendo cordón cuneta, seguimos trabajando, asistiendo a la gente que más necesita. Estamos con un proyecto de tránsito, cerrando este programa de concientización. Ahora, en un ratito, estamos anunciando lo que va a ser el lanzamiento del turismo de la costa del Paraná, al cual nos hemos subido. Digo, nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente, por más que nos quieran mellar o tirar para atrás. vamos a capitalizar esta experiencia para que no nos vuelva a suceder que nos instalen con tanta liviandad temas tan importantes. Es esto nada más lo que le queríamos comentar, cuál es la posición del gobierno, las decisiones fuertes, agradecerle el gesto a la empresa y bueno, a todo el equipo, a invitarlo a redoblar los esfuerzos, a trabajar más, porque Crespo nos necesita fuertes y activos. Buenos días.